En el ojo de la tormenta como nunca antes. Allí es donde se encuentra nada más y nada menos que José María Muscari, uno de los productores teatrales más importantes de nuestro país, quien esta vez es noticia por algo realmente grave por lo que lo acusan. Y es que quien la pasó realmente mal es Gabo Usandivaras, el reconocido bailarín que apunta contra el flamante padre de Lucio. Actuó en la obra sex y sufrió una grave lesión que casi lo deja postrado. Tuvo que aprender a caminar de nuevo. No recibió ninguna ayuda y se sintió desprotegido. La grave denuncia de Gabo Usandivaras contra José María Muscari, anunciaron en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito a través de la pantalla de América TV. Luego, se escuchó la palabra del protagonista de esta historia, quien lo contó todo. Tuve un accidente en mi rodilla el primero de febrero. En función me rompí los meniscos en una rodilla en la cual yo ya había tenido un accidente en el bailando del 2018. Pero bueno, en esos seis años que pasaron mi musculatura estaba bien, manifestó. En función ese día me jugó una mala pasada la rodilla. La única forma de arreglarlo era de forma quirúrgica. El tema fue encontrarme al día siguiente, cuando estaba haciéndome los estudios, que no contábamos con una ARC. Como seguro lo que estaba puesto no me cubría absolutamente nada. No me cubría ni un ibuprofeno, lanzó Gabo Usandivaras. Se desentendían porque decían que la rodilla ya estaba rota desde antes. También el no acompañamiento tanto de la cabeza de compañía como desde la producción de la obra. El hecho de hacerse presente. Tuvimos una comunicación porque se los pedí yo. Todavía no estaba claro si me iban a pagar. Después de un mes, accedieron a pagarme el contrato, apuntó. Inmediatamente, se mostró la palabra de José María Muscari. Obviamente lo que le pasó a Gabo es una recontra sea que asterisco da de la que ninguno de los que hacemos teatro estamos exentos. Personalmente quedó todo muy bien con él. A él le hubiera gustado que yo esté más presente, pero yo le expliqué que acaba de adoptar a mi hijo, señaló. ¡Gracias!